¿Qué tal amigos? Estamos en la oficina del Servicio Nacional de Sanatur, vamos a conversar con Marila Barriento. ¿Cómo está usted Marila? Muy bien, Don Osvaldo, muy buen día. Agradecida de su visita también y de que podamos conversar un poquito sobre el turismo de la región. Doctora Regional de Sanatur, usted el 1 de agosto cumplió un año, tu cumpleaños, ¿no? Así es, efectivamente, ayer el 1 de agosto cumplí un año como directora regional del servicio, así que con mayor razón es un honor tenerlo aquí porque usted fue el primer medio que llegó el 1 de agosto el año pasado a saludarme y a grabar una entrevista también, iniciando este proceso. Oiga, me alegro que haya cumplido un año usted acá en el Servicio Nacional de Turismo y su gestión. ¿Cómo se ha llevado esta gestión de turismo, ser turismo en la región de Los Ríos? Bueno, primero agradecer porque ha sido un año bien intenso, pero de mucho apoyo, de mucho cariño también de parte de la gente que se vincula al mundo del turismo en la región. Ha sido un año en que el equipo ha respaldado 100% los desafíos que nos hemos propuesto, estamos posicionándonos, ha sido un mar de actividades, reuniones, sensaciones, emociones y también avances en el tiempo que llevamos de algunas materias. Así que hemos tenido de todo un poco. Lo primero fue que cuando partí el año pasado en agosto nos propusimos reencontrarnos con nuestros gremios de turismo, recorrimos la región, poniéndonos a disposición de los equipos municipales, saludando a los alcaldes y alcaldesas y también, por supuesto, reuniéndonos con los gremios de turismo de toda la región para empezar a coordinar acciones conjuntas, ver temáticas pendientes que estaban y hemos ido avanzando positivamente hasta el momento. Directora, hay inversiones en turismo que se ha adjudicado la oficina de acá de turismo. ¿Cómo se llega al turismo en general? Nosotros reactivamos el trabajo con el gobierno regional. Quiero agradecer al gobernador regional de Los Ríos, Don Luis Cubertino, y al Consejo Regional de Los Ríos, porque en pleno, consejeras y consejeros, transversalmente, nos han apoyado desde el día uno. Empezamos a desarrollar y a potenciar el trabajo de una nueva iniciativa FNR el año pasado, la cual se aprobó, los recursos ya están disponibles, disponibles, la primera inyección de capital de 3.000 millones para poder trabajar. Fortalecimiento de nuestra oferta, innovación turística, promoción. Claramente entendemos que el gobierno regional es un aliado importante para el servicio en la región, por este traspaso de recursos para poder apoyar a la comunidad vinculada al turismo. Estos recursos van a empezar a bajar ahora porque el proyecto se activa esta semana. Ya empezamos con licitaciones para empezar a desarrollar las campañas promocionales y todo lo que contemplamos hacer durante el 2024, 2025, 2026 y parte del 2027 también con esos recursos. Así que estamos también recorriendo las comunas para empezar a articular ciertas acciones asociadas a este financiamiento con nuestros usuarios directos, gremios, guías, municipios, productores de eventos y publicistas, por supuesto. Directora, pero el que trabaja de turismo como en sí para la región, ¿cómo puede llegar acá a ser natura? Los emprendedores, a ver, nosotros como servicio trabajamos con la oferta formal de servicios turísticos, no con prestadores informales. Todo aquel que inicia un emprendimiento turístico, la invitación es a venir a conversar con nosotros, a acercarse a la dirección regional, contarnos de qué se trata y luego de eso empezar a avanzar en un camino hacia la formalización. Nosotros como servicio, y eso también es importante aclararlo aprovechando el espacio, porque muchas veces se piensa que los recursos que a nosotros se nos traspasan bajan directamente a cada uno de los emprendedores o empresarios y eso no es así. Sarnatur no hace transferencias de recursos a los empresarios de manera directa. Nosotros con esos recursos ejecutamos programas y acciones que beneficien en su conjunto a los prestadores de servicios turísticos. Por ejemplo, vamos a financiar campaña importante de promoción turística para posicionar el destino y a los prestadores de servicios turísticos formales registrados en Sarnatur dentro del contexto nacional e internacional. Vamos a dictar capacitaciones con esos fondos y vamos a considerar a nuestros guías de toda la región que tienen necesidades para avanzar a ciertas certificaciones, pero son guías que obviamente trabajan ya con Sarnatur, están en el pre-registro o están registrados y son formales junto a nosotros. Esa es como la dinámica de cómo bajan los recursos, se ven beneficiados con los programas que nosotros vamos a ejecutar. Entonces, para que tengan claro que efectivamente no es como el Cercotec, que uno postula un proyecto y el fondo le llega directamente al empresario o emprendedor, en este caso no es a través de los programas, de los beneficios que entregan los programas. ¿Cuánto usted cree que va a salir beneficiado la gama turística acá en la región de Los Ríos? O sea, a través de una buena campaña de promoción claramente se ve beneficiada la región completa, porque si nosotros somos capaces de movilizar mayor flujo de público con una promoción especializada, con renovación de banco de imágenes, nuevos espacios publicitarios en medio, eso hace que el destino sea más conocido en los mercados de interés que queremos captar y obviamente al venir turistas, a través de una promoción nuestra, es un beneficio para quienes trabajan en turismo en la región. ¿Cuál es el registro de turistas, o sea, perdón, de emprendedores que están registrados aquí en la región? Aproximadamente 1.800, 1.900 servicios registrados y estos se dividen en alojamiento, gastronomía, están artesanos, turoperadores, turismo aventura, guía. Tenemos una amplia gama de alternativas en las cuales un emprendedor formalizado puede registrarse. Y de hecho igual voy a aprovechar de contarles, esta semana que pasó, nosotros por primera vez entregamos un sello R de registro a una emprendedora que avanzó a la formalización gracias al apoyo del FOSIS en una alianza estratégica. Ella vende productos agroelaborados, alimentos, con identidad local.